Vuelvo y veo un muestro, sé que siempre es una pasada. Encantado y los caer al suelo. Casi que mejor nos olvidamos de ese caballo. A ver. Venga, vamos a llamarnos bien, ¿vale? Ok. ¿Para qué, no? Comprar caballos. Vale, por el momento tenemos el trotón. Es que quiero un no negro. El árabe no, porque es demasiado pequeño. No me gustan los caballos pequeños. Vale, sangre caliente holandés también me agrada. Un Saddler Kentucky. ¿Qué te parece este? Vamos a quedar con este, ¿eh? Me ha gustado mucho. Y es baratete. ¿Cómo lo... No. Hostia. Eh... Espérate. ¿Se puede elegir hembra o macho? ¿O todos son macho? ¿Alguien sabe eso? No me he percatado de eso. Fuck. Me ha pagado, ¿no? Tiene huevos Tiene huevos Quiero que tenga que ver con Con algo de De noche, tío No, no me pilla ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Un segundo Que creo que el señor Se ha quedado un poco Un poco intranquilo Señor Voy a dar un pestañito Vale Vale Pau, piensa un nombre Un nombre que tenga que ver Con noches Me ha craseado Me ha craseado A ver Un poco intranquilo Gracias por ver el video. ¡Eclipse! Vale. Es que, si fuese hembra, la llamaría Luna. Es que, si fuese hembra, la llamaría Luna, tío. Me jode mucho. O también. Era, eh, se escribía así, ¿no? Yo, yo con miedo. Ok. ¿Y ahora? ¿Gestionar caballos? Ok. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gusta así Ok Bastante mejor ¿Qué tipo de caballo es? Un sattler Literalmente no nos debían ver La linterna... Lo voy a dejar sin linterna por lo estético Tiene blanco también Tienes la camisa blanca El tiene la gel blanca El tiene la piel negra Tal para cual Quede tranquilo está Todo Vemos en Valendain A ver si hay algo Nunca fui Así que... Siempre hay una primera vez para todo Eso sí No 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 Vale ¡Gracias! A ver si hay alguien En En Valentine y bueno Nos contestan Los de Bill Es que Ahora sí que tiene Tal, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¿Sabes lo bueno de este mundo? Los caballos Nunca te abandonan Algunos son unos hijos de puta Y lo sé Pero nunca te dejan tirado Al menos No De todo Corren y corren y corren Y no paran Si el día de mañana Se dejasen de usar Por favor, que sea algo mejor Bueno, lo más cercano que tenemos Es el ferrocarril Ya, pues está limitado Y necesita combustible Y qué quieres que te diga Pero a un caballo le das comida Le das agua Y te rinde Bien ¡No! ¡Aplausos! Ya! ¡Gracias! Es Valentine, supongo. Ajá. El típico pueblo. Eh, un ranchito. ¡Gracias! Y aquí es donde paso. Madre mía. ¿También vacío? ¿También vacío? Eso parece... Eso sí que es raro. Pocas veces he visto a Valentine vacío, la verdad. Oye, ¿dónde está la gente hoy? Hmm... Quizá fuera una... No lo sé. Eh... Bueno. No. Hoy está vacío. ¿Dónde está venido? Yo que sé a cazar animales. Que... Hablando de cazar. Hay que cazar. Porque estamos en las últimas. En recursos. En... Comida. En todo. En gente. Yo todavía estoy más jodido. Imagínate. Vale. A ver. Podemos hacer una cosa. Podemos. Re... Lo... Lo que prefieras. Ir primero a... A la zona... ¿Cómo? ¿Petrolifeca? La petrolifeca, sí. Eso. Y... Ahí consigues unas cosas. Yo te cubro. Y de mientras también voy recolectando. Y después volvemos a... Aguas negras. Y de ahí... Eh... Sacamos piedra. Y... Creo que ya está. Porque... Creo recordar que te di... En madera. Sí. En madera me diste esta parte. Ayer también se consigue madera. La... Vale. Con... Sin decir... La broma. Literalmente ganas 10. Ok. Con todos los barriles que hay ahí. Pues... Pues conseguimos eso. Volvemos... Y vemos que hacemos. ¿Qué te parece? Me parece bien. Va. Después descansé después de hacer eso. 12 media vuelta. Oye. poco movimiento y por de que ayer se sentó mal cositas hoy están las cosas hoy están las cosas tranquilitas así que llama la atención a su sitio vale, empezamos desde abajo o vamos desde arriba a abajo mejor desde arriba cuanto más rápido se haga lo pesado mejor vale desde abajo viene más sorbes y ahí hay tiros así que la gente está abajo no 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 vale yo te diría debes entrar dentro no 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 No, no, no. 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 No, no, no.